Ni el sabor del amor desahuciado, ni una gota de lluvia descalzos Quedó el cartero buscando, mis cartas nunca te llegaron Una armónica desafinada, un corazón que no entiende de barcos Que aunque vaya siempre acelerado, nunca pasa de largo Tú me encantas, y me encantas tanto, que yo canto Y si no te encanto, estás en mi canción Hay canciones que nos llevan al amor Hay canciones que nos llevan al amor Al amor A complejos viejos, cajas de madera Al sentimiento eterno, toda la belleza Yo te puedo dar lo que tú quieras Pero abre tus manos, que las vea Yo no quiero realidad, no es una buena idea Yo me quedo aquí, tocando en mi azotea Puedes oír, si lo deseas Pero abre tus manos, que las vea Tú me encantas, y me encantas tanto, que yo canto Y si no te encanto, estás en mi canción Hay canciones que nos llevan al amor Al amor En tus manos puse el poder aliviado Y aún confío en que sabrás Que en la cama no hay lugar para el sensato Ni hay oscuridad Aunque quieras apagar la luz Yo tengo soles en los dedos Yo tengo una memoria visual Que debería darte miedo Yo ya he visto Tu cuerpo en fiestas Y tú aún No abriste mi puerta Intenté encontrar la manera De nadar sin perder La maleta Yo creí encontrar tu presencia Temblando en la noche descalzos Quizá cuando pase Tu vida veas Que tuviste el amor en las manos Pregunté la verdad a la música Y me dio todo un universo ¿Quién diría que no tuve nunca El poder de escribir tu silencio? Tú me encantas Y me encantas tanto Que yo canto Y si no te encanto Estás en mi canción Hay canciones Que nos llevan al amor Hay canciones Que nos llevan al amor Yo dispuesto a saltar al precipicio Y tú midiendo la altura al vacío Música Música Gracias por ver el video